Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar El tiempo pasa tan despacio en mi ciudad ya no hay Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer y solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 Moving, all the people moving One day, for just one dream Flaca, no me claves Tus puñales, por la espalda A verte por lo menos sonreír Prometo estarte atravesando Y ríete, no importa si aquel día lloraste cual bebé Y sonríete cuando recuerdes que aún brilla el sol Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero Con la mano levanta Yo tocaré, yo tocaré Con la mano levanta Yo tocaré, yo tocaré Con la mano levanta Yo tocaré, yo tocaré Con la mano levanta Yo tocaré Y quiero